¡Suscríbete! ¡Perdonad! Arrancamos, perdonad chicos, el directo Hoy martes, es que estaba por aquí no estoy jugando y no puedo evitarlo Así la conocéis y os da suerte La suerte, mi nina El martes, último de los directos Con dos ejercicios de distribución normal Del examen de matemáticas aplicadas ¿Dónde está el examen? ¿Ya la he tirado? ¿Dónde está el examen? Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales ¿Vale? Voy a hacer el ejercicio A5 y el ejercicio B5 Podéis elegir los dos Incluso, ya hemos hecho todos los ejercicios Por eso os digo que es el último directo Vale, dos puntos cada uno Y si se os da bien la distribución normal Es bastante sencillo, ¿eh? Bastante Los de probabilidad, por ejemplo, en este examen En este modelo, eran muy fáciles Es el del modelo de Madrid de este año Vale, vamos a ver Calificación máxima, dos puntos Y leo el enunciado El tiempo diario de juego con videoconsolas Ya empiezan mal De un estudiante de secundaria Igual es verdad y todo Sigue una distribución normal De media Mu No me dice la media Y desviación típica 0,25 horas Lo cual significa Que la media también tiene que estar en horas ¿De acuerdo? Leo otra vez para que lo veáis El tiempo diario de juego con videoconsolas De un estudiante de secundaria Sigue una distribución normal De media desconocida Y desviación típica 0,25 Y en el apartado A dice Se toma una muestra aleatoria simple De tamaño 25 Eso es n Es el tamaño de la muestra Y me pide Calcula la probabilidad De que la media muestral X Y está Esto es muy importante Calcule la probabilidad De que la media muestral No supere Es decir Sea Menor o igual Que 2,9 horas Para si la U Si la media es 2,75 horas ¿De acuerdo? Me están pidiendo esta probabilidad Leo otra vez Ay, que me caigo Se toma Deje de ir justo en la alfombra Se toma Porque tiene un accidente casero Antes he tirado aquí el zumo naranja Bueno, está atropeado Bueno, da igual Se toma una muestra aleatoria simple De tamaño 25 Calcule la probabilidad De que la media muestral X con la redita arriba Esa es la media muestral No supere Es decir Sea menor o igual Que 2,9 horas Si esta media es de 2,75 También en horas Si no estuvieran ambos datos en horas Si tenemos esto en horas Esto en minutos Tendremos que pasar ambas cosas A las mismas unidades ¿Vale? Pero esas son horas Esas son horas Y estas son horas Luego leo el apartado B ¿De acuerdo? Vale Esto es muy sencillo Pero solamente por este dato Me dice De que la media muestral No supere Ya está haciendo Que esta distribución normal cambio Y lo que se hace siempre Es como aquí la teoría Es coger la admiración típica Que era 0,25 Y dividirlo entre la red cuadrada de N Solamente por haberme dicho eso Si me hubiera dicho Calcula la probabilidad De que la duración del tiempo del juego De un estudiante Así Sin decir media ni nada No supere las 2,9 horas No había que haber dividido entre la red cuadrada de N No necesitaríamos el tamaño de la muestra ¿De acuerdo? Muy importante eso Lo explico muy bien y muy despacio Bueno muy bien Es mucho decir Lo explico mucho más despacio En los vídeos que grabé De este tema de distribución normal Que los podéis leer Hay un montón Buscarlos en Envionicos.com Envionicos.com O en el canal de Youtube Si queréis Pero en las dos páginas web Están ordenados Todos los vídeos Gratis Por asignatura Por curso Por tema Y por lección Con ejercicio Con teoría Y con un montón de cosas más Somos la bomba Vale Una vez que tenemos claro esto Tenemos que calcular Nuestra nueva distribución normal Cuya media es 2,75 Y tendrá una nueva desviación típica Entre comillas Que será Los 0,25 Que me estaban dando Entre la raíz cuadrada de N Que es 25 La raíz cuadrada de 25 Encima es esa temera 5 Y 0,25 Entre 5 Es 0,05 Si no Vale Perfecto Esa es nuestra nueva distribución normal Lo voy a hacer otra vez Que luego Me confundo en estas cosas Y me da mucha rabia Si Vale ¿Qué se hace ahora? Bueno pues Es tan fácil como que tipifiquemos Z Será menor o igual que 2,9 Y lo que se hace es Restar la media Y dividir entre La media ¿Qué? Restar la media Y dividir entre La derivación típica Pero no esta derivación típica Sino la que tenemos En nuestro apartado Que depende del tamaño De la muestra Y lo hacemos Y sería La realidad de que z Se a menor o igual 2,9 Bueno Pongo las proximales Donde me quiero En fin Perdonad Yo que estoy acostumbrado De pequeñito Pero no es arriba Menos Esta media Que es 2,75 Partido entre 0,05 Y lo hago con la calcú Vale 2,9 Menos 2,75 0,15 Dividido entre 0,05 Pues es 3 Me queda Menor o igual que 3 ¿De acuerdo? O que o cual Pues va a dar 1 No, no va a dar 1 Vale Y ahora cogemos La tabla de distribución normal Que me la dan en el examen Pero yo os he sacado Y se puede imprimir De la página web Porque usamos la bomba Os va a dar suerte Pone Unicos Esta la hice yo Hace mil años ¿De acuerdo? Bueno pues En esta tabla Habrá que buscar Como esto es menor o igual No me va a dar ningún problema Si fuera mayor Tendría que hacer diferentes conversiones Que he explicado Ya os digo En los vídeos de distribución normal Pero si es menor o igual Fijaros que aquí aparece Ahí va Que se ve A ver si se ve Z menor o igual que Un valor a Y ahora lo que tengo que hacer Es buscar Ese 3 Lo tengo que buscar Aquí Y aquí 0,1 1,0 2,2 2,8 Y aquí están las Las décimas Y centésimas Eso es Por ejemplo Si fuera el 2,45 Pues buscaría el 2,4 Con el 0,05 Y sería el 2,45 Pero como es 3 Busco el 3,00 Es decir Estaría aquí No sé si se ve bien No, no se ve bien Porque no sé ni lo que estoy señalando A ver Si lo hago bien Mirad Es que como yo no veo Lo siento chicos Además se ve un poco raro ¿No? Bueno vosotros coger una hoja Pero mirad El 3,00 Estaría ahí ¿Veis? Ese es el 3,0 Esta es la columna De 0,00 Es ahí Así que Es que estoy bajando al revés Bueno pues ese Sería Ese numerito De ahí Ese Que no se ve muy bien Pero yo os digo que da 0,9987 Que creo que está bien Lo voy a comprobar Pero fijaros lo que hemos tardado No hemos tardado Nada Porque tenemos clara la teoría ¿Dónde está? Lo hemos clavado Y tenemos ya No sé en cuanto vaya esto Pues va a draft Punto Sí, supongo Hemos tardado nada Porque no sabemos esto de aquí Nos hemos sabido calcular La nueva deviación típica Que era esta Porque hay que vivir Entre la recuadra de ADN Etcétera ¿Bien? Borro Dado al 0,9987 Esto lo dejo aquí Porque me va a servir Haciendo falta seguramente Bueno Ahora lo veremos No, no me va a dar falta No me va a dar falta Porque me dice que La muestra tiene 64 personas Así que Voy a copiar el enunciado Según me lo vaya leyendo Vale A ver Dice Saliendo que para una muestra Aleatoria simple De 64 personas Con lo cual la N ahora es 64 Imaginad lo que tenemos que hacer Dividido entre la recuadra de 64 Que es 8 Se ha obtenido un intervalo de confianza O un 2 Me dan el intervalo No me lo piden El intervalo de confianza Mira aquí los decimales Los ponen arriba En el examen Y va Los ponen arriba además Por una razón Porque si no No se distinguen de esta coma ¿Vale? Por eso yo siempre pongo Los decimales arriba No sé por qué Lo digo por cambiarlo Bueno, el otro Sabiendo que para una muestra Aleatoria simple De 64 personas Se ha obtenido el intervalo de confianza Que es este de aquí Para Mu Temu No me lo dice Supongo que será la de antes Determine La pregunta es Determine el nivel de confianza Eso que suelen decir siempre de Calcula a un nivel de confianza del 95% El intervalo de confianza O calcula para el 99% Me están preguntando ese porcentaje El nivel de confianza Pero este cariño Hay que hacerlo al revés de lo normal No me dice la media Me la debería decir Si no me la dice Supongo que será la anterior Porque si no es imposible Que pueda hacer Bueno, no, no es imposible Sí se puede hacer No, no se puede hacer O sí Sí, la voy a poder calcular No, no, no Por eso no me la dan Atención Esto bola Por eso no me están dando la media ¿Vale? De hecho me deberían haber dicho Para la media anterior Bueno, termina el nivel de confianza Ya, que me he hecho un día Me está pasando lo que a vosotros Si estoy leyendo el ejercicio Coño, ¿por qué no me da la media? Pues será la media de antes Será la media de ahora Este es el intervalo de confianza Y el intervalo de confianza Es la media menos el error Que lo digo Lo que es el error Y la media más el error Es decir Si aquí tengo la media Aquí tengo La media menos el error Y aquí tengo La media más el error Y todo esto Es el intervalo de confianza ¿Vale? Pues este numerito de aquí Este es Es la media menos el error Y este numerito de aquí Es la media más el error Lo que mola Es que el punto medio Entre estos dos valores Es la media Porque hay otra forma de hacerlo La forma de hacerlo rara Es decir Que esto es 2,9388 Y que esto Es 3,0613 Y resolvemos el sistema Lo hacemos así Venga Luego os digo Como lo habría hecho Lo hacemos así Porque se va al error Con el error Hacemos reducción Nos quedaría esto Sumamos esos dos valores 2,9388 Más 3,0613 Mucho cuidado con la cálculo Chicos 6,0001 Bueno pues la media Será divididos entre dos Porque pasa el otro lado Dividiendo Y me queda 3,00005 Con cuatro ceritos Muy bien Pues ahora Nuestra media Nuestra nueva media Es esta ¿Vale? Bien Si sabemos la media Ya podemos Ser el error Por ejemplo Como esto es Si sustituimos aquí Nos quedaría 3,00005 Menos el error Igual a 2,9388 El error pasa sumando Este pasa restando 2,9388 Y si hago la resta Me queda El error Lo que voy a poner aquí Es 0,06125 ¿Vale? ¿Lo habéis entendido bien esto? Bien ¿Yo qué habría hecho? Hombre Yo sé que la media Está justo en el punto medio De estos dos valores Porque de aquí Aquí hay E Y de aquí Aquí hay E Por lo tanto Habría hecho la media De estos dos valores Y me da esto Ya lo veréis Vais a flipar 2,9388 Más 3,0613 6,0001 Lo que me daba antes Y si lo divido entre dos Porque hay que hacer la media Lo sumo Lo divido entre dos Como cuando hacéis la media Entre dos notas ¿Vale? Y me da 3,0005 Muy bien Y ahora Para calcular el otro No hacía falta plantear el sistema Por ejemplo Yo sé Que la media Más el error Me tiene que dar 2,9388 ¿De acuerdo? Que ese 3 No, perdón La media Menos el error Me tiene que dar 2,9388 Bueno, pues si a este 3,0005 El resto de aquí Me da el error seguro 3,0005 El resto 2,9388 Me da 0,06125 Bien También lo voy a haber hecho Con este de aquí Espero que lo hayáis entendido Ya veis que lo he hecho De muchas formas posibles Para que no digáis Borro Estos datos son importantes Borro Como esto Está borrando Está brincando el zumo Papá Estoy fatal Estoy fatal Vale Es todo lo de familia Y ahora Apuntamos la fórmula del error Y el error es Z de alfa medios Por la variación típica Partiendo de la raíz cuadrada de n Como tengo el error Que esta formola Y que se ha de ser en memoria Eso sí Si no la sabéis No podéis hacer el ejercicio Y me queda 0,06125 Igual a Z de alfa medios Que no lo sé Por la variación típica Que era 0,25 Partiendo de la raíz cuadrada de n Que es la raíz cuadrada de 64 Que es 8 Y esto se despeja Como fácil El 0, Los chungos de estos ejercicios Son la calcución Como comáis un 0 O me lo comáis yo Vale 0,06125 El 8 que está dividiendo Pasa multiplicando Y el 0,25 Que está multiplicando Pasa dividiendo 1,96 Uy, como me suena este número Vale Yo me necesito de memoria ya Porque hemos hecho Yo he hecho muchos ejercicios Y sea que Nivel de confianza Pertenece ¿De acuerdo? 1,96 ¿Qué es lo que se hace ahora? Lo que se hace es Hacer el proceso contrario Que hacíamos Cuando nos pedían ayer El intervalo de confianza Ese 1,96 Era el resultado De mirar la tabla A la inversa Cuando hacíamos Los ejercicios De intervalo de confianza Insisto en que Esto está grabado En vídeos Mucho mal de espacio ¿Vale? Entonces Lo que se hace con este valor Ahora Para poder sacar El nivel de significación Es hacer el proceso contrario Al que se hacía en la tabla Busco aquí El 1,96 Fijaros ¿Qué sería? A ver si se ve bien Más o menos Sería el 1,9 Y el 0,06 Porque 1,9 Más 0,06 Da 1,96 ¿A qué valor corresponde? El 1,96 A 0,9750 0,9750 De hecho Podríamos jurar Que la probabilidad De que la z Sea menor o igual Que 1,96 Es 0,9750 ¿Vale? Y esto es z alfa medios ¿De acuerdo? Vale ¿Qué se hace con ese 0,9750? Lo que se hacía Para poder obtenerlo Si os acordáis Lo expliqué en los vídeos Y la teoría es esta Poder apuntarlo así En los vídeos Explico de dónde sale Esta formulita ¿Vale? Por si queréis verlo 1 más alfa Dividido entre 2 Este es el nivel Este es el nivel de confianza En este caso Nos tiene que dar 0,9750 Bueno, pues lo que hago Es multiplicar A 0,9750 Por 2 Porque pasaría multiplicando Y me queda Al Q 0,9750 Por 2 Me queda 1,95 Y de aquí saco Que alfa Es 1,95 Menos 1 Que es 0,95 Que corresponde Multiplicándolo por 100 A un porcentaje Sí Que no es alfa Perdón A un nivel de confianza Del 95% Quiero ver si está bien Espero que sí A ver 95% El nivel de confianza Es del 95% Vale Espero que lo hayáis entendido bien Ya os digo que en el vídeo Que yo expliqué El intervalo de confianza Y del tamaño de una muestra Etcétera Explicaba todos estos pasos Y cómo hallar Este numerito de aquí Sin fórmulas En este Con formulitas Muy sencillo De hecho os recomiendo Que os aprendáis esta fórmula Que es súper fácil de entender Si en algún ejercicio Por ejemplo Me llegan el intervalo de confianza Del 95% Y me piden esto El 95% Lo divido entre 100 Para que sea una probabilidad Para que sea No sea el número porcentual Ese 0,95 Le sumo 1 Lo divido entre 2 Y me daría 0,975 0 Cogería la tabla Y miraría al revés Miraría los resultados Y buscaría el 0,975 0 Que está por aquí Y corresponde con el 1,96 Y ese sería Z alfa medios Con Z alfa medios Hacía esta operación Y hallaría el error Y como me daría en la media Pues podría llegar El intervalo de confianza La media menos el error Y la media más el error Ese sería el ejercicio Si empezáramos Desde este dato de aquí Y espero que lo hayas entendido bien Lo borro todo Y hacemos el B5 Que no sé si me piden El intervalo de confianza Que a lo mejor viene muy bien Y así podemos repasar Lo que os acabo de contar ahora Pues me piden El intervalo de confianza Al 95% Así que os me acabo de contar Cómo se hace Borro y os digo Podéis ir al baño Os dejo Yo me dejo un vaso de agua Quito un poco Que me estoy quedando pegado Por culpa de zumo de naranja Y seguimos En 3 minutos ¿Vale? Ahora nos vemos Chao Qué bueno ¿Vale? Gracias.